Yo tengo ganas de bailar, tengo ganas de moverme con nuestros invitados. O sea, los habíamos anunciado, orgullo nacional, ¿ah? Mimi, Tony Sucar con nosotros, bienvenidos, de verdad. Es un gustazo tenerlos aquí en cabina. Ay, muchísimas gracias, mi querido Jorge. Nosotros siempre agradecidos con tu programa, con el apoyo que siempre nos das con tanto cariño. Y estar aquí en el Perú contigo en persona es lo máximo. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Una vez más, RPP, lo máximo. Eso, qué lindo, chicos. O sea, la verdad que yo estoy feliz de tenerlos. Ustedes muestran realmente lo que puede lograr una familia unida. Ustedes son una familia muy musical, ¿no? Muy musical. Pero ahora trabajan juntos. Yo quiero que me cuenten un secretito. A ver, ¿cómo hacen para que en el estudio, por ejemplo, no sean ahí mamá e hijo? A ver, ¿cómo haces, Tony? A ver. Bueno, es una dinámica que nosotros venimos de trabajar juntos en vivo mucho. Pero al llegar al estudio, gracias a Dios, mi mamá me respeta más. Entonces, escucha más y como escucha más, ¿no? Claro. Entonces, se deja guiar. Entonces, es bastante bonito porque las cosas fluyen muy chévere y tenemos toda la confianza del mundo para decir la verdad. Eso es lo importante también. Qué lindo. Pimi, ¿cómo te sientes tú, trabajando con Tony? Lo que pasa es que yo siempre digo zapatero a su zapato. Ajá. Entonces, como él es productor, ha hecho tantas producciones, tantos artistas, él ya tiene experiencia, ha estudiado. Claro. Y en cambio, yo soy novata. Entonces, yo digo, no, tú me tienes que guiar. Y por eso es que no peleamos. Ahí está el secreto, entonces. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Bueno, yo les cuento a nuestros oyentes y televidentes de Conexión porque estamos en la multiplataforma de RPP que Mimi y Tony están presentando su documental a la creación de un sueño. Porque efectivamente, ellos demuestran que todos los sueños se pueden cumplir, ¿no? Mimi, tú estás cumpliendo tu sueño, ya una mujer realizada, con tus hijos grandes, demuestras que efectivamente nunca es tarde para cumplir eso que de repente lo has tenido guardadito por ahí. Así es, es verdad. Mira, yo me conformé en realidad ya que cuando él me dijo, te voy a hacer un tema, yo dije, qué chévere, ¿no? Porque primera vez voy a grabar. Después me dijo, no, vamos a hacer el álbum. El álbum, gracias a Dios, fue nominado al Grammy americano y entonces todo eso ha ido tan rápido que me parece un sueño. Y ahora con ese documental, verme yo en pantalla grande que todavía no lo he visto yo. Ah, todavía no lo he visto. Todavía ni mi esposo ni yo porque Tony quiere que sea sorpresa. El mismo día de la van premier, ese día quiere que yo lo vea. Entonces, pero ya me puedo imaginar ya verme en pantalla grande, imagínate. Entonces, los sueños de verdad sí se llegan a cumplir. Estoy tan agradecida de Dios primero de haberme dado una familia tan maravillosa, de unos hijos que reconocen el trabajo de uno, ¿no? Porque uno, cuando ya están los chicos grandes y hacen su carrera, uno siempre los apoya a ellos. Ellos son primero y después eres tú, ¿no? Y este, pero así es, pues, así que estoy muy, muy feliz de todo esto. Tony, ¿y cómo te sientes tú? ¿Estás viendo cumplir el sueño de tu mamita? ¿Se está haciendo realidad? Imagínate, gracias a ti nada más ni nada menos, ¿ah? Debes sentir una satisfacción muy especial, ¿ah? Sí, eso es muy grande y acabas de decir la palabra, es una montaña de satisfacción, de emoción, de poder cumplir el sueño de una persona que ha dado todo por ti, ¿no? Eso es, solo Dios puede crear cosas tan magníficas que nos da esa oportunidad de envía de hacerlo. Creo que dar es mucho más que recibir y te lo puedo asegurar porque he recibido muchas cosas, muchas bendiciones increíbles, muchos premios grandes. Y esa satisfacción es increíble, pero cuando tú haces algo por los demás, específicamente a tus seres queridos más importantes, bueno, si eres padre, ya sabes cómo es eso, ¿no? Cuando tu hijo cumple algo y eso es algo, o mi hija tiene dos años y medio y dice una palabra nueva y es como que ¡guau! Entonces, es lo máximo. Entonces, retribuir esto de la otra forma es tal cual, o sea, es lo máximo. Y además, este documental, vamos a hablar más, por favor, del documental, porque habla de cómo la mujer puede ser tan fuerte, puede vencer tantos obstáculos, ¿no? En un mundo que a veces es bastante machista, por cierto, hay que decir la verdad. Así es. Pero tú demuestras, yo reitero que sí se puede. Vamos a retornar con eso y con más, ¿sí? Mimi Tony Zúcar, aquí en Conexión, tu vuelta a casa bien informado, bien informada. Quédate, quédate con nosotros. Y hoy viernes 6 de septiembre, estos son los ganadores, gracias a TUSAMI, la nueva lotería para los que salen a ganar. A premiazos millonarios de TUSAMI, a los números de la suerte del TUSAMI millonario de hoy son, atención, 69, 69, 24, 24, 28, 28, 35, 35, 55, 55. Y la bolilla poderosa, chiquiporras, ¿cuál es? 11, 11, la bolilla poderosa. En esta oportunidad te cuento que no reventó el pozo, pero hay 120 ganadores de otros aciertos. Felicidades a todos los ganadores de hoy. Recuerda que tú, sí, tú puedes ser el próximo millonario. Ya sabes, prueba tu suerte desde un sol. A TUSAMI tiene pozos de hasta más de 8, 8 millones de soles. ¿Qué te parece, ah? Acércate a cualquier punto Vitel o ingresa a tusami.vitel.com.p. Ya lo sabes, TUSAMI, 6 con 50. ¿Lista? Una woman del cañao que tiene un swing diferente. De eso coge un swing. ¿Quién va a creer que es una japonesa? Lo que más me encanta a mí en mi vida es cantar. Nunca he visto una persona que transmite tanta emoción cuando canta. Atención en nuestro programa, Mimí Zúcar. Palante un pie, merea las galeras. Palante un pie, y sacude como quieras. Estamos escuchando, atención, parte del tráiler, ¿no? Del documental Mimí Tony, que se trata de la creación de un sueño, precisamente porque este es un sueño cumplido. Ellos están con nosotros aquí en Conexión y ese también es un sueño de todos los que formamos la familia de Conexión. Bienvenido siempre, ¿ah? Muchas gracias. Ahora, Mimí, yo hablaba de cómo este documental muestra también, aparte de cómo puedes cumplir tus sueños, la fuerza, la capacidad de resiliencia también de una mujer, ¿no? Que es tu caso, pero tú sirves de ejemplo también para otras mujeres, Mimí, ¿ah? Ay, muchas gracias. Sí, el ser perseverante, disciplinado, ¿no? Y el tener las ganas, esa pasión de lo que te gusta ser, eso es lo que te lleva a cumplir tus sueños también. Y yo siempre digo una palabra, nunca esperes dar para recibir, porque yo nunca he esperado, yo siempre les he dado a ellos todo lo que quieran, sin pensar de que en algún momento ellos me puedan retribuir, no. Yo creo que ese es el secreto también, que siempre Dios nos ha enseñado, tú das, pero no esperes recibir. Sí, el sonido va a venir. Qué lindo realmente. Ahora, Toni, sí, a ver, hacemos un poquito de memoria, ¿no? De repente hace unos 10 años, puede ser, ¿sí? ¿Te imaginabas con este momento o fue algo orgánico? ¿Cómo llegas a este momento tan estelar, ¿no? De tu vida como artista, como estrella de la música y como productor de tu mamita también, ¿ah? Sí, no, de verdad que todo se ha desarrollado de una manera tan orgánica, tan, este, inesperado. Tengo éxitos tan rápidos, pero he trabajado muchísimo, incansablemente, y cuando mi primer proyecto, cuando me acuerdo, cuando venía acá a promocionar el tributo latino a Michael Jackson. Michael Jackson, claro. Y la gente, wow, o sea, Toni, y la música de Michael Jackson, y después... Y fue bastante audaz, ¿ah? Sí, la gente se vio loca con ese proyecto, pero cuando tú subes, igual bajas otra vez en la academia, por ejemplo, la grabación latina, en ese momento, descalificó mi proyecto del Latin Grammy, no pudo entrar, y yo me desanimé muchísimo con la academia, porque yo estaba, o sea, yo hago música para la gente que aprecia la música. Claro. Y entonces, hay un punto donde no quería saber más nada de la música en realidad, pero después hice mi próximo proyecto, y ahí salí nominado a cuatro Grammys, y gané dos. Y entonces, este, después, entró la pandemia, se canceló mis shows, mis giras, no había nada, pero después me llamaron para Yo Soy, y para La Voz. Entonces, ha sido una montaña de cosas, y sigo creciendo, y bueno, ahora la bendición de que... Justamente ahí, ahí no tenía pensado el próximo proyecto, y mi mamá viene a La Voz, y yo tenía canciones ya preparadas, como que pensando en mi próximo proyecto, y ahí es donde aprovecho, y macheo mi mamá con esas canciones. Entonces, como que Dios hizo que yo prepare cosas antes de... Claro. Y que no tenga la cantante para la canción, y después sale mi mamá. La cantante, qué mejor, pues. Y la canción está en su tono, como que, cosa de Dios, ¿no? Y ahora, Mimi, ¿cómo cuidas tu voz, ah? Porque tu voz es realmente maravillosa. Hay un comentario ahí, yo suscribo ese comentario, ¿ah? Tienes una capacidad de transmitir emociones que es realmente extraordinaria, ¿ah? ¿Cómo lo haces, Mimi? Muchas gracias. Bueno, yo, tú sabes, yo soy una mujer muy metódica, tengo mis horarios, yo no fumo, no tomo nada, entonces, este, me cuido bastante, ¿no? Los cambios de clima, porque, claro, esta es tu herramienta de trabajo, entonces, tengo que cuidarme, así es que, y siempre trato de dormir. Uy, para mí dormir es lo más, porque es la única manera que tu voz descansa. Sí, eso es cierto. Entonces, mínimo, mínimo tengo que dormir ocho horas, mínimo. Ah, sagrado, eso es sagrado. Es sagrado, sí. Ah, guau. Nadie me puede invitar, por ejemplo, a un desayuno, no, yo le digo no, un almuerzo tampoco. Ajá. A partir de las seis de la tarde para adelante. De lonche para adelante. Guau, qué maravilloso tenerlos con nosotros, de verdad. ¿A cuándo se estrena el documental, ah? Así es, a partir del 12 de septiembre está en cines, entonces, pueden ir al cine a disfrutar de este maravilloso proyecto. Es una película documental, se llama Mimi y Tony, la creación de un sueño, y es una película peruana, aunque nosotros grabamos muchas cosas en Estados Unidos porque ahí radicamos, ¿no? Claro. Pero al final somos artistas peruanos y el documental, cuando lo vean, tiene mucho que ver en Perú. Grabamos bastantes cosas acá. Hay artistas peruanos también, músicos peruanos, pero artistas internacionales también que participaron, como por ejemplo Nora Suzuki de Japón, de Orquesta de la Luz. Claro, aquí está la Luz. También está, viajamos hasta Japón, gracias a la Asociación Peruana Japonesa, que nos ayudó muchísimo a poder llegar allá. También está... Konichiwa. También está la India, está José Alberto Canario, entonces es algo muy musical, pero nosotros dependemos del público de ustedes que vayan a apoyar a nuestra película independiente, porque así con su apoyo va a poder abrirse más salas y quedarse más tiempo, y eso también nos va a ayudar muchísimo a llevar a este proyecto a un nivel internacional más grande, de poder llegar a una plataforma de streaming mucho más grande también, así que... Por supuesto. Nada, muchas gracias por esta oportunidad. Maravillosa, Mimi. A partir del 12 de septiembre están en toda la sala de... Y es lo más importante, el 12 de septiembre, esos días, los principios días que vayan y que invitan a su familia y a sus amigos para hacer mancha ahí. Eso, vamos todos en mancha a disfrutar de la buena música, del carisma, de la calidez realmente de esta familia tan maravillosa. Mimi, Tony, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Mimi, Tony, Zúcar con nosotros aquí en Conexión 6.57. Atención, hasta aquí te acompaño en la multiplataforma de RPP. Yo me quedo en radio con Conexión en Televisión. Te dejo con Fernando Carballo y las cosas como son, chiquiporras. Pero ponemos un poquito de la música de Mimi y de Tony, para que puedas disfrutar y bailarla en casita.